Nota del pedido que se hace en la banca del vecino por parte de los vecinos Claudia Jara y de José Calcina Güell. Quienes no conocen Esquel o quienes hace poco tiempo que están en Esquel o quienes tenemos 50 años en Esquel, aunque hayamos nacido en Esquel, no sabemos o nos hemos olvidado que las familias del barrio Seferino fueron expulsadas de su lugar de origen por el ejército llevadas a vivir al barrio Seferino. La abuela de Claudia Jara es Antieco, justamente María Antieco fue desalojada por el ejército en el lugar donde vivía llevándolas a vivir en el barrio Seferino cuando fue el desalojo de 1937. En función de esto, en función de quien vino a hablar, Juan José Calcina Güell. Juan José Calcina Güell. Tiene que comprar las tierras donde fue desalojada su familia, tiene que pagar las tierras como ya lo hizo, porque además ya las pagó, señor presidente, ya pagó su tierra, tiene los recibos. Pidió, hace cuatro años que viene pidiendo los servicios, hace cuatro años que viene pidiendo los servicios y no se los dan. Hace cuatro años que viene solicitándole a tierras fiscales que mensure el lugar donde está viviendo, que no es bosque comunal, que es parte del barrio Seferino y no es escuchado. Tiene que demorar cuatro años para que actúe el Ejecutivo Municipal. La gente del barrio Seferino que ha ocupado, sí es verdad, ha ocupado parte de lo que es el bosque comunal. Tiene que ser tratada como delincuente solicitando el intendente el apoyo del ministro Mazzoni que viene a intimidar de alguna manera llevando absolutamente todo lo que corresponde al Ministerio de Seguridad, tanto la caballería montada como el grupo antidisturbios, como el grupo antidrogas, como la policía comunitaria, personal de la primera, personal de la segunda, hacer el operativo saturación cuando no existía ninguna orden de desalojo, no existía ninguna orden de allanamiento a aquel lugar. Tiene la gente que pasar por todo eso. Lo llamo a la reflexión a todos, lo llamo a la reflexión a todos y solicito que se rechace de pleno todo acto de avasallamiento del lugar, de intimidar de esa manera a los vecinos es vergonzoso, es imprudente y es lamentablemente triste vivir esta situación de intimidación y de desprestigio a las familias que originariamente son de Esquel, que fueron quitadas de su lugar y obligadas a vivir en ese lugar y ahora tienen que pagar por un pedazo de tierra de ese mismo lugar. Nada más, señor presidente.